Nápoles carga con una reputación de ser la ciudad más peligrosa de Italia e incluso el de compartir este triste puesto en el ranking mundial de lugares inseguros Entre dimes y diretes, sombras y pobrezas intentaremos contar el lado B de esta ciudad A media hora de la ciudad de Nápoles se encuentra el centro urbano con peor reputación Un lugar famoso por la venta de todo tipo de alegrías y por exuberante criminalidad Como todo en estos tiempos donde lo pernicioso se hace famoso tomó notoriedad por la película Gomorra Las velas de Iscampia para el gobierno simboliza la manifestación del poder de ciertos grupos en determinados tiempos Pero lo que realmente personifica es el abandono y el olvido del estado para con sus hijos Un lugar con una atmósfera por demás triste Donde la miseria y el abandono total es un común denominador En la cotidianidad e indiscutiblemente el mayor peligro que afrontan en Nápoles es en sus vialidades Los napolitanos son pésimos choferes Aquí las personas tienen una conducción temeraria No existen los pasos peatonales Las motos en particular son verdaderos ángeles de la muerte Los cascos son meramente ornamentales y opcionales Es muy común ver motos con hasta 4 personas Niños conduciendo como bólidos por calles compartidas con peatones No en vano Nápoles es la ciudad de Italia con mayor número de accidentes viales El problema de la gente con abundancia de emociones Producto del consumo de sustancias alegres es una constante en sus calles Un problema de toda la ciudad es la higiene Los napolitanos son personas extremadamente limpias y pulcras para con sus casas Pero fuera de las mismas no siempre tienen los mejores hábitos Muy común ver a personas arrojando residuos constantemente en cualquier lugar Muchas veces Nápoles es un depósito de almas en pena Pero esta vez no solo concentradas y confinadas en una favela o en una situación geográfica determinada Se trata de una manta de tristeza que cubre toda la ciudad Entre la lógica indiferencia de ver lo cotidiano se encuentran cientos de personas Que deambulan, duermen y viven en sus calles Gente invisible, en su mayoría extranjeros condenados a una misma suerte En Nápoles se respira pobreza, precariedad y dolor Algunos encuentran una solución en el mercado informal de sus calles Algo que resulta inaudito o bastante poco común en el norte de Italia A diferencia de otras ciudades, la presencia policial no es apabullante Y se intensifica lógica y ligeramente en las zonas del circuito turístico Hablamos de una urbe simplemente multifacética El mal mantenimiento de los edificios es algo notorio Sobre todo en el centro de la ciudad, barrio español y centro histórico Edificios poco agraciados en su condición externa Pero con unos internos decorosos y habitables El barrio español, una especie de periferia dentro de la ciudad misma Una zona que carga con una malísima reputación Hoy por hoy es un lugar seguro de andar, tanto de día como de noche Indefectiblemente Nápoles es una ciudad sin pudores ni medias tintas El napolitano es lo que se ve, lo bueno y lo no tanto siempre lo exterioriza Esta pasión hace muchas veces malinterpretar las cosas Aquí los ánimos resultan enfervescentes en segundos Y en menos tiempo se calman las aguas Enfocarnos en su pasado trágico y cinematográfico No nos ayudará a entender y sentir su presente Uno de los grandes problemas de esta ciudad Es que se siente, se vive y percibe pobre, muy pobre Todo un verdadero contraste con los estándares europeos Motivo por el cual el estigma continúa A pesar de todos estos claroscuros Nápoles es una ciudad que convive con sus miserias Y demonios en franca armonía Con habitantes armados con sonrisas y buen humor Una metrópoli que mira a su gente y no a su entorno Odiada y amada por muchos e incomprendida por casi todos Gracias por llegar hasta aquí Si te gusto el video que espero que así sea recuerda suscribirte Nosotros nos estamos viendo en este contenido que te dejo por aquí O en un muy próximo video Chao